Bien guapos Este tutorial es para meterles los sonidos o agregarle los sonidos al personaje Podemos venir a la carpeta de nuestro homogen En data, y ahora vamos al archivo como Lo copiamos Vamos La carpeta de nuestro personaje Lo pegamos Abrimos Ah, aquí está el archivo de f No, este no es El de snd le ponemos algo sencillo Son.snd Así lo vamos a poner Tiene que coincidir el mismo nombre de sonido afuera y el mismo nombre en el archivo de f del personaje Ya voy a cerrarlo Voy a abrirlo Y aquí estarán los sonidos Muy sencillo La otra manera sería Pasando los sonidos De otro personaje A nuestro personaje Ahora se consigue un personaje igual Y en la aplicación de pasar el archivo de sonido de su personaje le ponen el nombre que coincida Y dan los respectivos créditos A la persona que se tomó el tiempo para hacer los rips de los sonidos También pueden pasar los sonidos de otro personaje Si.snd El peli minato Vamos a ver Algunas Me he caminato Me he caminato Me he caminato Me he caminato Ok, no, 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 no Ah, no, todavía no le he puesto los sonidos De caminar, bueno Cualquier sonido Les voy a enseñar a pasar Jata de aquí Chau chau de sonidos Importar sonidos de otro personaje Y hacemos esto En grupo Vamos a hacer Grupo 100, ojalá que lo tenga Minato Grupo 100 Aquí no, esto por si quieres ponerlo Un sonido específico Por ejemplo le das aquí Y pones sonido 1 Y sonido 1 Le das aquí renombrar Le das el mismo grupo número 100 Y aquí le puedes agregar A ponerle 10 O sea 110 No lo tiene Pero ese es el proceso Vamos a pasarle uno que tenga Estado 200 Grupo 200 El número 0 Minato Grupo 200 Aquí lo que te decía Sonido 0 Entonces yo quiero pasar El sonido 0 al 10 Escribo 0 al 10 Pero como quiero pasar uno solo Es renombrar Agregar Ok Ahora Me he dicho Yo voy a tener El sonido de Minato Lanzando golpe Un saludo de Minato Y aquí lo que te decía Un saludo de Minato Y aquí lo que te decía Un saludo de Minato Y aquí lo que te decía Un saludo de Minato